No, no, no pasa nada. Vamos a hacer una cosa. Yo como nunca he tenido la oportunidad de participar en un concurso de baile, tú te retarías conmigo aquí a un concurso de baile express, delante del público. ¿Qué género? Te digo yo los géneros. Van a ser tres canciones, bueno, se las pedimos a nuestro realizador, las que él quiera, una mezclada detrás de la otra. ¿Qué me dicen? ¿Vale? Vale. Será breakdance, reggaetón y la última es una sorpresa, la que quieran ellos. ¿Pero a la vez o...? Muy rápida. ¿El primero, no? Vale, ¿el primero y luego el jurado puntúa? ¿Vale? Vete por aquí, Roy. Adelante. Así que cuando él esté preparado... ¡Tres, dos, uno, cuando quiera! Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Bueno, bueno, no me lo ha puesto fácil, ¿eh? Cuando quieras. A ver, ¿qué vas a decir? Eso no se lo cree nadie. ¿Qué? Improvisado. Sí. Llevo el baile dentro. Claro. A ver, coge, coge el micro. Yo creo que el nivel está alto. No sé qué tiene que decir el jurado. Primero, puntuaciones para Roy. Mira lo que vais a ganar. A ver, primero, puntuaciones para Roy. A ver, espera, que no se ha mandado esta. Vamos por orden, ¿no? Manu primero. Yo… Yo… Es que te lo mereces. ¡Oh! ¿En qué te lo mereces? Te lo mereces. ¿Quién lo has puesto? ¿Para quién vamos ahora? Gracias. No, pero… Es que hay que decir algo. A ver, a ver. Venga, venga, con el peloteo. ¿Cinco, diez, cinco? Carlos. Es que… A ver, a ver. O sea, yo… A ver, podría criticar el breakdance… Espera, espera, espera. Podría criticar el breakdance y todas estas cosas y diréis, claro, es que él analiza, tal, así, negrata y este rollo. Pero es que yo soy gallego. Es verdad. Y esa muñeira… Es verdad. Esa muñeira. ¡No! Esa muñeira, por favor. Tenía el diez súper claro. A ver, son… Entonces… Cinco, diez. Cinco, veinte puntos en total, Roy, ¿no? Venga, y ahora puntuaciones… Está feo, pero bueno, puntuaciones para mi baile. Cinco. Gracias, Manuel, te quiero. A ver, Mónica Naranjo. A ver, después te lo cuento. ¡Vamos! Toma, toma. Vale, 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 vale. Joe, por favor, amigo del… Venga, va. Qué gracioso, ¿no? Yo no… O sea, no voy a puntuar… Evidentemente la muñeira no la puedo puntuar, pero el perreo… ¡Olé! Bueno, no pasa nada. Vamos a hacer una cosa. Te lo merecías, ¿no? Voy a hacer como en otros programas y mi premio yo se lo voy a ceder a Roy, pero primero lo voy a coger. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Muchas gracias! ¡Qué bonito! Roy. Roy. Roy.